Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida, bueno, buenas tardes ya, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Son en tu punto, no puedo estar, perdaz, tus casos, suscríbete, y lo esper yummy también a Susurros del Papel hoy os traigo un haul de compritas de teddy de teddy en málaga y voy a enseñaros lo que compré allí esto es que estoy en un trabajo como siempre y tengo aquí las troqueladoras y os enseño mira compré estas florecitas que vienen de tres tonos rosa con el centro en blanco blanco con el centro en rosa y unas florecitas estas que son fusias con el centro en blanco vale me costaron mira un euro y traen 18 unidades y son mira viene con el botoncito este para para sticker esto es una de las cosas que cogí cogí que me iba a hacer falta pues las barras de silicona que traen 20 y me costaron un euro la barra de silicona para pistola de silicona que más compré compré estos corchetes y compré otros más estos son de los grandes me costaron a cero con 65 y son de los que van anclados como si fuera un bra vale y me traje ese que más me compré mira me compré estos stickers que bueno todavía no pero ya llegará el san valentín tintín tintín y yo la verdad que de corazones tengo poco y lo poco que tengo pues los gasto en samba tintín tintín le tim mira trae como purpurina pero no se mueven valentín están como pintado llevan palomas y corazones enteros y huecos y me parecieron monos y cogí un paquetillo me compré para esta serie está porque quiero empezar a hacer cositas también en madera a mano y no sé yo porque yo estoy acostumbrada a la máquina y a mí me gusta la máquina a mí no me gusta esto pero insistieron en llévatelo que después te va a hacer falta que tal y que cual y bueno por el precio que tenía que valía dos treinta pues dije bueno me voy a llevar una y me cogí esta seguetilla que es chiquitita mira cogí estas pegatinas tintín de pirata para un álbum que ya tengo hecho y entonces para ponerle la foto y ponerle las pegatinas veis trae la moneda el cofre el barco la bandera la espada del chiquillo bueno me parece que son bonitas y me costaron un euro tintín y dije bueno pues por un euro me las voy a me las voy a llevar volví bueno no volví esta es la primera vez que lo compro es este corazón me costó un euro y es de lentejuela lentejuela roja no sé si se vuelven para atrás pero no mira así veis por un lado es roja y por el otro lado es así parece un verdoso un plateado y este me costó también un euro en los cubos estos de oferta nada basura no había nada de nada vale que más mira esto no que esto es de un bazar vale pillé estas tres telas de lentejuela porque quería hacer un trabajo aquí a ver si me da tiempo veis cogí esta y estas estas dos que son iguales me costaron a unos 75 cada uno y compré dos iguales y está que esto es una sola pues esto compré que encontré esto que es un bien en color así como oro rosa me costó un euro trae un metro veis y cogidos porque dice vayas a que me quede corta con un con un metro a ver que lo tengo aquí veis y cogidos igual bueno igual si son los mismos y compré este ojito porque yo tengo esto que ya están abierto ya lo estoy usando y tal pero esto son fosforitos se ven en la oscuridad llevan como la pintura esa florecente veis aquí lo pone que se ven en la oscuridad y entonces dije cuando vuelva no lo voy a encontrar por medio lleva un paquetillo y me costó un euro y cogí esto esto que los tengo de antes no son comprado ahora que más miras compré estos corchetes que no tienen nada que ver con el otro porque estos son cosidos llevan cuatro enganches ahí y son para coser son también magnético pero no tienen el anclaje vale es para coser y traen tres cogí alfileres que me iban a hacer falta y cogí el chiquitillo me costó 55 céntimos y son tienen cabezas de colores pero vamos lo compré porque me iba a hacer falta no por las cabezas de colores ni nada de nada compré tintín una bolsita de bolitas de ésta para dejarla aquí esto me va a hacer falta y no tengo veis que son súper de muchos colorines son súper chiquititas compré este marco de foto que me costó 250 en blanco para tunear lo de plástico y ésta cuánto me costaron también ésta me costaron un euro que no dicho el precio y ésta me costó 250 voy a quitar esto de aquí cogí y estos pompones en rojo traen 5 gramos y me costaron a 0 con 65 y son en rojo porque he hecho la por los climas de navidad y la bolita del papá noel es chiquita y se la quería pone con pompones algunos ya le he puesto algún pompón pero no tenía tanto rojo creo que tenía dos y entonces compré ésta que me costó ya os digo 65 centros compré también este marco porque lo quiero porque lo quiero tunear y os voy a enseñar para qué lo quiero vale mira es que maría de la hermana scrapera me mandó esto pero ya claro ya la niña era grande y tal yo todavía no conozco a mi nieta y me mandó esto miras qué bonito se lo hizo ella y entonces como ya no se los van a poner porque ya la niña grande se lo voy a poner en un en un en un marco vale para para que lo tenga ya de recuerdo porque me parecen súper bonito son súper gracioso para que lo tenga ella de recuerdo y entonces se lo quiero tunear y ponérselo aquí que se lo voy a poner así apaisado este me costó cinco euros vale mira es que no me digáis que maría no tiene unas manos de oro esto está hecho todo a mano en la caja pero también pero los zapatitos mira el botón es un corazón rosa y entonces se lo quiero hacer a mi nieta y ponérselo para que se lo pongan si la madre lo tiene bien se lo ponga en su en su dormitorio también en teddy mira con encontré me costaron un euro y son guasi súper finito vale mira qué finitos son y traen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 en 10 unidades y me gustaron y estos no vienen no vienen a ver no un guasi grande que lo hayan partido por la mitad porque el corazón por ejemplo están enteros los lazos veis en los dibujitos están enteros que muchas veces encontramos alguno y es que alguien por lo ha cortado por la mitad y se carga la mitad de los dibujitos estos no estos vienen enterito y enseñaros que también allí mira encontré esto que que lo que lo cogí y trae todas estas cabezas es para limar y para grabar va y va por pila me costó 14 euros y va con pila no sé la fuerza que tenga porque todavía no está aprobado veis sé que trae todas estas piezas y si queréis os lo abro porque quedaban dos y la otra estaba como abierta veis aquí trae los cabezales esto es para para cargar porque se carga va con un batería con pila del puerto usb usb y aquí pues es para grabar aquí tienen la boquita veis que se le ponen los accesorios también tiene para pulir para dar brillo en fin las compré encontré y compré esta florecita me costaron a unos 75 y bueno se pueden pintar todas vienen en el color así hueso y y son monas hay de dos clases está está y está está y bueno pues la cogí y ésta me costaron a unos 75 y no sé si pone es que quiero ver si 25 25 unidades extra pues y qué más pues yo creo que ya entendí y se acabó ya no compré nada más no si te compré encontré mira compré estas lo voy a poner aquí así porque así me pilla y lo veis todo el tirón estas pegatinas son etiquetas pero si no las quiere etiquetas por la recorta y ya está y le quita el front y el top me traen dice que trae 160 stickers y éstas costaban a un euro y me gustaron llevan pulpurina y me gustaron los dibujos y por eso las cogí qué más mirad cogiendo estas de papeles que son estos de 30 x 30 que traen 24 papeles de 12 x 12 y me costaron a 5 euros veis y bueno son esto este lleva un foil a una sola cara trae dos de cada este no trae nada este sí este este de estrella este un básico este también con foil este este de triángulo o figura así y genética este poco extraño este con la luna y aquí va a avispa parece la luna estrellas este sería y el otro que me compré es este que se parece un poco este más rosita mira y son estos tonos este también este de corazón es que muy bonito este también chulo con estos medallones este a raya y este dibujo es enorme grande y nada más esto fue lo que compré en teddy y sí que después fui a un bazar y en el bazar mira encontré estas piedrecitas valen que son como brillante vienen en varios tamaños y cogí estas verdes 2 en verde está el lila me costaron a 0 con 75 y está en ámbar y después cogí esta cinta que me gustó mucho ya la he utilizado en algún trabajo esta otra que también me pareció súper chula y cogí estos bra de mp oye no digo el precio de esto porque no no tiene no tiene el precio marcado y estos bra que son infantiles y después a bueno esperar también compré aquí esto que para cortarlo bueno es de brillante lo había en varios tonos yo cogí dos rojos me costaron a 95 céntimos cogido rojo uno plateado uno dorado y otro en oro rosa pero aquí solamente son iguales pero aquí solamente tengo estos dos unos para mí otro para regalar vale esto en el bazar a ver mira es que lo tengo veis este sería el oro rosa o cobrizo y este sería el plata y después hay otro dorado pero el dorado no lo tengo aquí ya está metido en un paquete para mandar si ahí no está no y después pasé por aldi y mira lo que encontré y entonces pues me lo traje mira pero son muy finitas son unos lazos pero son de trae 20 metros pero la cinta es súper fina a ver si la puedo mira aquí la podéis ver mira qué finita es veis y entonces pues cogí está en rojo esta es igual pero en dorado esta tiene que es en plateado blanco y plateado o plateado esta cogí esta que ya la había el año pasado pero yo esta no la cogí en verde un verde muy navideño y que tampoco la cogí el año pasado yo el año pasado cogí en lila y en dorada y este año ha cogido las verdes y la roja veis esto es de aldi y ésta costaban a 2 99 y traen 5 metros cada una y ésta traen 20 metros vale pero ésta pero ésta no tiene precio y no me acuerdo lo que me costó y después en aldi encontré mira este está de papeles que bueno no me pareció del todo mal trae 10 hojas con foil y es papel kraft con foil mira este trae el foil azul en son navideños el tamaño es tamaño folio en dina a4 trae este que viene con tal como con tarjeta este que lleva el foil en dorado haciendo unas flores este que lleva gatete vestido con el de papá noel con el gorrito y cejojojo este que son los cristales de nieve en plata este que viene en pingüinos en azules que se me está enganchando aquí el papel azul este que trae como árbol leo montaña que lleva foil rosa el papel papel kraft pero en el gramaje no es muy alto no sé si lo pondrá aquí ahora lo miramos este que viene con sentimiento con el jojo jojo y este que viene con estrella y voy a ver si con el gramaje porque no es muy gordo el gramaje son 10 hojas papel ilustrado de alta calidad con revestimiento de película con estampado en caliente bueno y no pone el gramaje o sí de hoja de hoja no es un juguete bueno no pone el gramaje pero no muy no es muy grueso pero tampoco es muy hay mira este no lo había enseñado se conoce que se ha quedado pegado es un poblado navideño con el merry christmas y nevando que se ha pegado no es muy grueso no es muy grueso bueno pues éstas han sido mis compras en bazar en teddy y en aldi espero que os hayan gustado si es así me queréis dar un like muchísimas gracias espero muy pronto porque aún me queda que ir al teddy que han puesto nuevo muchas gracias a todas por seguirme muchas gracias a las nuevas suscriptoras muchísimas gracias y si queréis suscribiros nada más que tenéis que darle a la campanita y yo avisaré a youtube cada vez que suba un vídeo hasta la próxima que espero que sea muy pronto y cuidado chao Bueno y cuyo Up con que nuevas podrás diseñar porque tú, tú, tú eres tu que dejar Wing of the Scrap Wing of the Scrap Wing of the Scrap